Os damos la bienvenida al más joven de los programas de cultura emprendedora, Youth Emprende. Jugar puede ser algo muy serio, nos ayuda a pensar, a aprender, a hacer equipo, vamos, que ensancha el alma. A principio de curso, un grupo de 20 docentes se aventuró a profundizar en la metodología del pensamiento de diseño para después ponerla en práctica con sus alumnos y alumnas en los centros educativos. Construir para pensar, confluir los valores individuales en el equipo, conocer retos globales sobre los que aportar ideas de soluciones. Todo esto y mucho más es Youth Emprende. Tras la formación del profesorado, el programa inició su andadura en los centros educativos con la ayuda del equipo técnico de cultura emprendedora que recorrió gran parte de la geografía extremeña. Todo comenzaba a rodar cuando de pronto algo apagó la luz. En estos momentos de incertidumbre, enredados más que nunca en las redes, se hace necesario desarrollar la capacidad de empatía, de ponernos en otra piel para conocer a fondo los retos que se nos plantean a las personas, a las empresas, a los pueblos. Para reconstruir un nuevo sistema que sea más justo, más igualitario, equitativo y creativo, tenemos que tomar conciencia de cómo afectan los problemas globales al entorno en el que vivimos. Desde nuestros múltiples talentos, nuestro conocimiento y la utilización de metodologías innovadoras, podemos explorar y actuar frente a las problemáticas globales, como por ejemplo son el desequilibrio poblacional, la destrucción del medioambiente natural o la falta de accesibilidad en la movilidad o la comunicación para personas con distintas capacidades. ¿Aunamos nuestra creatividad? Youth Emprende. Talento joven y retos. Autónoma. iós. Gracias.